Lo que ocurre en las personas es fundamental para entender cuál va a ser su devenir, desde su nacimiento hasta su muerte. La certificación médica del nacimiento y de la defunción, que pues eso era habitual y era algo legal que teníamos que hacer los médicos en los servicios de salud. ¿Por qué estamos hablando de evidencia real, en tiempo real, nueva? Y eso permite que uno tome mejores decisiones. Mire, yo creo que el sistema de registro civil estadística vital es un sistema muy potente, que solo de manera armónica es que se pueden lograr objetivos concretos. ¿Por qué se puede lograr objetivos concretos? Gracias. Gracias. Gracias.